El perro de San López no tiene grado, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Mírame sin mirar, mírame mientras me muevo, no me mires, mírame, no me mires, que me muero. La chiquilla con la lluvia a la villa lleva a la llanta. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito? Clavó, Pablito, Pablito. La chiquilla con la lluvia a la villa lleva a la llanta. El perro de San López no tiene grado, porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Pancha plancha con tres planchas más ocho planchas más, ¿con cuántas planchas pancha plancha? El filo está ladrillado, ¿qué lo deseladrillará? El deseladrillador, ¿qué lo deseladrille? ¿Dónde el deseladrillador será? Tres tigres, gometrí con un tigre, dos tigres, tres tigres. Conejos con conejas, con hijos canicos, con ojos con mujeres. Nadie sirva como Silvia sirva, porque Silvia sirva, porque Silvia sirva, porque Silvia sirva, porque Silvia sirva. Con cien sierras, sierras, seiscientas sierras. ¿Cuántas sierras sirvarán con seiscientas sierras?